Para un día el padre, Máximo llegó con el desayuno hecho para mí. Es que tú eres mamá y mi papá, con una naturalidad. Casi se me partió el corazón, recordó Cecilia o loco Glamorama. Yo a mi mamá la veía cuando me iba a dejar al colegio y después la volví a ver a las 8 de la noche. Porque trabajó durante 30 años. Trabajó, trabajó, recordó José Miguel Viñuela durante un capítulo de Todo por Ti emitido por Canal 13 en octubre del 2022. Entonces el diálogo en el espacio conducido por Cecilia o loco derivó a las madres separadas que crían solas a sus hijos. José Miguel Viñuela, no tengo recuerdos de chico de tener una mamá cocinando en una cocina a las 2 de la tarde. No tengo ese recuerdo. No crecí con eso. Yo crecí llegando del colegio en micro, esperando a que llegara mi mamá. Llegaba a las 8 de la noche y salí a recibirla. Era increíble. En invierno ponía leña. Ella mandaba a la casa. Me iba muy mal en física. Tenía muy malas notas. No entendía nada. Me decía yo te voy a enseñar. El problema es que no te están enseñando bien. Y se quedaba hasta las 11, 12 de la noche. Y de repente colapsaba. La física son estas fórmulas. Mamá, no entiendo. Me vas a sacar de quicio, por la remiércoles, porque tenía un dicho. Por la remiércoles. ¿Cómo no entiendes? Imagínate la paciencia. Al otro día se tenía que levantar a las 6 y media de la mañana. Y aprendí. Llegué con un 7 y mi mamá se sintió orgullosa. La mejor profesora de física del mundo. Cecilia Boloco, es que las mamás tienen un poder extraordinario. Viñuela, soy un admirador de las mujeres trabajadoras. Por eso soy tan admirador de la mujer trabajadora chilena que saca a su familia adelante sola. Que es una gran mayoría de las chilenas. Boloco, tu mamá fue a mamá y papá también. Y creo que este mismo platito se lo regalaste para el día del padre. Viñuela, exacto. Como no pude regalárselo a mi papá, se lo regalé a ella. Boloco, me acuerdo que, para un día el padre, Máximo abrió la pieza. Entró y llegó con el desayuno hecho para mí. Y me lo pone encima de la cama. Feliz día, mamá. Y le digo, Máximo, es que tú eres mi mamá y mi papá. Con una naturalidad. Y casi se me partió el corazón, porque uno dice no se me habría ocurrido jamás. Uno hace los dos roles, porque está en la naturaleza de una madre, y también de un padre. Porque no necesariamente somos las mujeres las que cumplimos este rol de criar. Por lo general sí. Pero no esperamos que se nos reconozcan ambos roles. Es muy difícil.